El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días el lupus lupus el lupus es una enfermedad inmunitaria o no? si es una enfermedad inmunitaria en donde hay una respuesta exagerada ¿no? ¿dónde más? al títico de la hematología al títico, a la inflamación articular pero es una enfermedad inmunológica pero no es una enfermedad inmunitaria inflamación, a la inmunidad entonces la inflamación y la inmunidad están íntimamente relacionadas la aterosclerosis que también está asociada a la inflamación o sea, la inflamación está en muchas en la patogénea en muchas enfermedades en la diabetes mellitus tipo 2 sobre todo la que está asociada a resistencia a insulina a obesidad trastornos degenerativos con una enfermedad de Alzheimer el cáncer está asociada a la inflamación ¿no? si, creo que hemos visto la histología según la base de un seminario de cáncer drásticos no sé o van a ver seguro este ciclo entonces, el cáncer drástico está asociado a la crisis crónica inflamación entonces la inflamación y la inmunidad están íntimamente relacionadas ¿qué vemos acá? ¿qué vemos ahí? ¿es esto anatómicamente que se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto anatómicamente? ¿de dónde estamos? la lengua, la boca ¿estas son las que es? la ¿la qué? orofaringe ¿no es igual a lo mío? la orofaringe orofaringe entonces, ¿qué pasa con la faringe acá? ¿está normal o está normal? está inflamada ¿está inflamada? entonces, ¿qué tiene? ¿qué dicen ustedes? ¿qué tiene? faringitis una faringitis una faringitis ok entonces, itis el subtico itis es la inflación si es el apéndice si es el colon colitis si es el hídeo si es la composa gástrica si es el ciego si es la trompa de falopio si es el ovario oforitis si es la conjuntiva si es el percucio balanitis acuérdense, PP hostitis si es el glante generalmente se inflaman los ojos por hostilidad entonces es una balanopostitis inflamación del glante y del percucio del colon univiral unfalitis unfalitis también puede ser no, también se utiliza unicitis 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 ¿si es de la vesícula miliar? tifnitis ¿de la vesícula miliar? colitis colitis ¿ok? ahora en toda inflamación en toda respuesta inflamatoria en toda inflamación va a contar dos fracciones dos respuestas una respuesta vascular y una respuesta celular ¿ya? siempre va a haber una respuesta vascular y una respuesta celular ¿ok? y la respuesta vascular va a ser producto producto de una serie de factores solubles que lo que vimos al inicio es la parte bioquímica que se suelta durante la inflamación para producir y que produce estos cambios vasculares que pueden ser ¿a qué se debe? la microbio la nitrosis vamos a ver que también produce estos cambios la inflamatoria incluso la hipóxida ¿ok? la respuesta vascular todo proceso inflamatorio siempre va a haber una respuesta vascular y una respuesta celular la respuesta celular ¿a qué se produce la respuesta vascular? porque la noxa va a generar va a ser que el cuerpo produzca una serie de factores solubles factores químicos que conmueven las alteraciones vasculares y celulares estos son los elementos que intervinen en la reacción inflamatoria elementos que ustedes ya conocen celular de la sangre ya conocen que es un eutrófilo ¿o no? que es un burocito que es un monocito una célula cosmática ¿ya lo conocen o no? ¿sí? o no si lo conocen fibroblada son los tres ¿sí? ¿han hecho un tejido conectivo? ¿se ha ido conectivo? ¿sí o no? mediadores químicos ¿han llevado fisiología o no? ¿ya conoce que es el complemento? ¿sí saben que son vasos marinas adaptivas? ¿ya han llevado microbiología? ¿han llevado inmunología? ¿han llevado fisiología? ¿yo debería tener miedo ahorita? ¿sí? ¿sí saben que son los troncos? ¿qué es? ¿ya? citoquinas son sinogíticos todos estos radicales mimes todos estos mediadores químicos ustedes ya lo conocen sino que aquí interviene en un proceso que se llama inflamación ¿qué vemos acá? ¿está poniendo su fútbol? ¿está poniendo su fútbol? ¿y qué pasó? ¿qué ven ustedes? ¿está pálido o está rojo? rojo rojo ¿está hinchado o no? sí ¿le duele? sí no creo que estoy saltando de alegría y hay lo más probable que es químico eso ya lo describió censo en el siglo I después de Cristo y son los características de rumor calor dolor y humor son las características clínicas de la inflamación y en el siglo XIX Wilson padre de la patología moderna le alegó perder la función definitivamente este paciente con ese tobillo totalmente inflamado y hinchado no va a poder evitar la pérdida de la función ¿ya? muy bien entonces ¿cuántos tipos de inflamación conocen ustedes? hay dos tipos de inflamación la inflamación aguda y la inflamación crónica ¿ok? la inflamación aguda son la inflamación aguda es de comienzo rápido durazo se oporta y se caracteriza por la presencia de enema que es la presencia de líquidos en el interticio y de leucocitos de neutrófilo ¿ok? esa es la inflamación aguda se caracteriza por neutrófilo y enema ¿estamos? y es de comienzo rápido y la crónica suele ser más insidiosa también puede darte de manera aguda ¿ok? vamos a ver que aparece después de una inflamación aguda empieza con un proceso agudo y luego con el tiempo se hace crónico ¿no? y suele ser más insidioso y la duración es más larga y aquí lo que predomina son los matrófilos con los lichocitos ¿no? y células crónicas es lo que predomina también está asociado a fibrosis ya necrosis tisular y la duración de vaso ¿ok? entonces esa es una característica de una inflamación crónica y una inflamación aguda aquí para una cosa es óptima y una vez cuando hablamos de patología estamos hablando de los cambios morfológicos lo que se ve en la lámina ¿ya? pues esa es inflamación aguda e inflamación crónica desde el punto de vista morfológico una inflamación aguda se caracteriza por elema y neutrófono y una inflamación crónica por lichocitos antrófonos serotrasmáticas fibrosis proliferación vascular ¿ok? ¿por qué? porque otras cosas son el término agudo y crónico desde el punto de vista clínico ¿ya? van a tener ustedes con el tiempo van a encontrar que a veces hay clasificaciones como diarrea aguda más de 15 días diarrea crónica diarrea aguda menos de 15 días diarrea crónica más de 15 días pero es clínico ¿ya? es clínico ¿ok? y vamos a ver que el término agudo y crónico va a depender de algunas cosas ¿ya? vamos a ver pero partamos de esta idea de inflamación aguda e inflamación crónica ¿ok? ¿estamos? y vamos a ver más adelante a ver estas variantes que hay que tomarlas estas definiciones de aquí hay que tomarlas con dices ¿ya? ¿se entendió esta inflamación aguda e inflamación crónica? sí la inflamación aguda suele ser rápida si no se importa en el mismo crónico esta inflamación crónica generalmente viene de una inflamación aguda y suele ser de más tiempo de disposición mayor tiempo y ahí lo limposito de todo ¿ok? ¿cómo estamos? muy bien una recompensa de acá bien fijo podemos hacer algunas variaciones ¿ok? y la inflamación y la inmunidad todo esto está relacionado con reparación la inflamación está asociada con inflamación si ustedes hacen un corte se borrar todos hemos hecho un corte los hemos inflamado y después se ha cicatrizado entonces el proceso de cicatrización está relacionado con la inflamación es más no es que termine termina la inflamación y después viene la reparación son procesos que se dan al mismo tiempo ¿ya? están ahí al mismo tiempo ya comienzan la inflamación y ya comienzan activarse los hidrograstos y ya comienza el proceso de reparación pero este proceso de reparación lo van a ver en la siguiente clase porque es completo por ejemplo acá tenemos un paciente que tiene un infarto en miocardio un infarto es una necrosis estimulativa es una necrosis isquémica vemos acá las células neocardicas anuales vamos a ver más adelante el hecho que haya células necróticas el hecho que haya muerte celular genera una respuesta inflamatoria y ¿cuáles son esas dos reacciones que van a ver? ¿se acuerdan? una reacción que me dijo vaso celular y celular vascular ven ahí los vasos dilatados hay vasos y comienzan a aparecer células hay una respuesta rascular ni una respuesta celular si es un proceso rápido el infarto llega el paciente tiene su infarto miocardio es un infarto miocardio y el cárter va crudo ¿sí o no? en el momento ¿qué es la célula que van a aparecer? ¿qué célula van a aparecer? neutrófilo neutrófilo ¿qué es la neutrófilo? muy bien está neutrófilo entonces son neutrófilos el paciente en un infarto pequeño le duele para la emergencia le hace todo un tratamiento sobrevive ¿qué va a pasar con ese impacto? se va esa zona impactada esa zona ¿qué va a ser? va a ser reemplazada ¿no? ¿y qué aparece? inflamación crónica ¿ve? un hipocito causa de la necrosis con isquemia inflamación aguda inflamación crónica reparación fibrosis cicatrización ¿ok? ¿cómo ven cómo la inflamación aguda crónica y la cicatrización están íntimamente relacionadas ¿ok? vamos a hablar sobre inflamación aguda ¿ok? entonces la inflamación aguda es una respuesta rápida del huésped o de la persona para hacer llegar a la zona donde está la noxa donde produjo el daño para producir la reparación visceral en una inflamación aguda hay tres pasos son tres no tres pasos sino tres acciones o tres alteraciones que van a ver primero alteración del calibre vascular ya sea gracias a la estamina o sea el líquido o bradicidina que va a llevar a un momento del grupo sanguíneo que va a producir alteración del calibre vascular eso es la libre ¿qué va a pasar? se va a dilatar los vasos sanguíneos se dilatan con la estamina produce vasodilatación el óxido líquico produce dilatación entonces se libera el óxido líquico se libera bradicidina la insamina y se produce alteración del calibre de los vasos entonces existe dilatación a la ventana de este calibre va a haber mayor sangre ¿cómo se va a ver? ¿se va a ver el rojo o se ve el pálido? ¿ah? rojo ¿bastantil o bastante caliente? por eso que el grupo de calor cálidos en la estructura microvascula en la microvasculatura esto va a permitir la salida de proteínas de endrógenos ¿qué va a producir? esto tiene que ver con el la éstasis ¿no? es el desastre con la éstasis y al final tiene que ver con la migración o la migración de los leopocitos ¿cómo se produce esta migración? ya vamos a ver con lo que es esto de la marginación rodamiento adhesión transmigración quimiotaxis activación y fagocitosis ¿ok? no se preocupen que esto de acá es fácil no lo memoricen así está en forzarse porque vamos a ver que es sencillo entendiendo entendiendo no se puede 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 alteración de la calibre vascular cambios en la microvasculatura y extravasculación de los leopocitos de los leopocitos esos son los cambios que suceden en una inflamación ¿ok? esto es lo normal ¿se acuerdan? esto es lo normal fisiología presión hidrostática presión coelodos 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 ¿ok? hemos dicho que en la inflamación se produce alteración o sea no alteración en el calibre hay la inversión en el microvasculito y todo esto se altera entonces ¿qué va a pasar? se va a pasar lo que es la exudación encontramos acá el término exudación ¿no? que es el escape de líquido y proteínas y células alquíneas de la parte natural hacia el intercicio y puede ser exudado o como puede ser un transudado en el exudado hay más proteínas hay más células y hay una densidad mayor en cambio un transudado parece más un ultra filtrado entonces como veo acá el edema característico y a veces hay gran cantidad de esta formación fuera del tejido se forma como ¿cómo se llama eso? pux ¿y qué es la pux? es un ensudado abrigo y repósito se encuentra abrigo, cero abrigo y en muchos casos micrófonos esa es la característica que vamos a encontrar ¿y para qué se llama este término de ensudado? por ejemplo ¿este qué es? este es un raso un trasudado víquido y este de acá ¿qué es el raso? un exo porque se ve que hay más proteínas pero ya con este término de trasudado y en el sudado ustedes ya pueden inducir o más o menos sospechar cuál podría ser la causa por ejemplo ¿qué pasó? ¿qué pudo haber pasado? ¿cuál pudo haber sido la causa? es un raso inferior que vamos a hacer inferior y es agua hay un problema ahí de que han salido proteínas o salió principalmente agua agua y se salió agua principalmente ¿por qué? porque ha habido un aumento de la presión hidroclática ¿cierto? ¿y por qué habría un aumento de la presión hidroclática que no se lo pasa aquí? un problema ¿ah? ¿un qué? hipertinción claro puede haber un problema de hipertinción o un problema de obstrucción ¿no? o un problema de por ejemplo la sangre del pulmón ¿hacia dónde va? ¿hacia él? ¿cora? corazón no se lo pasa en la sangre de mujer entonces obviamente hay un problema en el corazón que no permite un buen renaque entonces una de las principales casos sea una insuficiencia cardíaca como estima otra de repente hay mucho líquido no está limitando el líquido ¿cuál no? ¿y por dónde le limitan líquido tú? riñón ¿puede tener una falla de cáncer? ¿ah? solamente con esto necesitas haber tenido todos los jatos o se los estrómenos o se los trojados solamente con un centrasudado o sea y con fisiología ya más o menos pueden ver cuál es lo que está sucediendo en el paciente y el exudado aquí puede ser una neumonía puede ser una infección algo que esté reducido en el organismo ¿ok? entonces según la inflamación angular es lo que se puede hacer la interacción de caliente en los vasos cada vez se estructura la microvascular y la aplicación y la hipocicina ¿vamos? a ver este que esos son los tres cambios que vamos a encontrar en la inflamación aguda pero ¿qué cosas me van a llevar a la inflamación aguda? infecciones ¿qué más? la nitrosis hemos visto el infarto ¿vamos a acordar del infarto? las células muertas la nitrosis por sí sola me lleva a inflamación aguda y debido a que todo lo que tenga adentro y todo lo que es adentro lo que es un chumbrío produce el generador de la inflamación aguda el ADN el sisorro ya genera una respuesta inflamatoria aguda la hipoxia también ¿eh? genera una inflamación aguda los cuerpos extraños los traumatismos microbios inflamación aguda y las reacciones inmunitarias también generan una inflamación aguda ¿ok? vamos a ver estos tres cambios que se producen en la inflamación aguda alteraciones en el cariño de la pastoral y también en el flu ¿qué vemos esta? mi herida chica seguro que iba en el coque ¿qué pasó? y se volvió pero hizo mejor y se volvió por la visión de la mano ahí ahí rubor rumor la mamá por la visión de la escuela y ahí ¿ok? todo esto por alteración del calibre vascular que lo primero que aparece es el último vaso de la nación principalmente a nivel de las arteriolas hay calor en enojecimiento en el tema hay aumento de la permeabilidad vascular si hay aumento del vaso hay congestión y esta sí vascular y esto que va a pasar de que los neutros fibros se acumulen en esa zona ¿ok? aquí va la segunda ¿cómo contrarrestarían ustedes este proceso esta primera parte de la inflamación aguda? ¿cómo lo contrarrestan ustedes esta primera parte de la inflamación? ¿cómo creen? ¿cómo harían ustedes? ¿ya entendieron? yo no ¿entendieron esta primera parte de la inflamación? ¿cómo lo corren? ¿cómo creen? ¿qué hacen ustedes? se golpeó la chica de tu cuerpo ¿qué es lo primero que harían? en el hielo ¿ok? en el hielo por eso es que cuando tienen un proceso inflamatorio agudo se roce fractúce lo primero que hacen es hielo ¿por qué? ¿qué están haciendo con el hielo? ¿por qué? vaso con fricción bloqueas el primer proceso de alta si los que no bajamos los trocados los máximos nada simplemente colocan hielo lo que haces es vaso con fricción y evita que el talón lo mole lo que se viene ¿cierto? y eso es con su patología básica no necesitan morir que necesitan haberme oído 50 tratados de patología literoféntica es cuando ustedes o sea lo que yo siempre digo lo que pasa es que ustedes tienen que buscarle a los que estudian una aplicación y no memorizar con el módico ¿ya? pues tengo el hielo tengo el hielo cambio en la estructura en la microvasculatura aquí si es un poco de mecanismo ¿no? puede haber que las células endoteliales se contraigan se contraen las células endoteliales por la misma noxa que dure entre 15 y 30 minutos y salen los líquidos salen los destrocados otro mecanismo es la admisión endotelial es por daño a las células endoteliales ven acá como la célula endotelial está toda dañada y deja pasar las células en los líquidos ¿no? solamente 2 a 12 horas ejemplo acá ¿quién no tenía una quemadura solar? ¿quién no se ha quemado? ¿nadie se ha quemado? ¿cabó una vez se ha quemado? ¿ve? ¿sí? ¿hay un rudo? ¿tabó o no? ¿sí? ¿duele? ¿sí? ¿quema? ¿sí? ¿con la mente devuelta el tumor? ¿entonces es una inflamación aguda o no? ¿sí? es una inflamación aguda ¿cuál es el mecanismo aquí? el mecanismo es lesión endotelial el rayo solar ha dañado el endotelio y crea toda una respuesta inflamatoria ¿quién está metido ahí? el oxido dítrico ¿por qué? porque tiene que ver con el endotelio entonces todo una respuesta inflamatoria el otro mecanismo es lesión vascular por el corcito los mismos leococitos dan a las células hemateriales y el otro tiene un aumento de transitosis ¿no? inducida por el factor de crecimiento hematerial y pasan los neutrófilos y el tercer reacción el tercer cambio que sucede en una inflamación aguda es los neutrófilos la llegada a los neutrófilos a la zona dañada ¿ok? ahora ¿cómo sabe el neutrófilo que tiene que llegar a la zona dañada? ¿cómo sabe? ¿miotaxis? ¿qué más? ¿cuál es el primer mecanismo que sabe por el cual el neutrófilo sabe que tiene que llegar a esa zona dañada? ¿cuál es el primer en la zona dañada? efectivamente uno de los principales mecanismos es el primero que hay éstas en la zona es como si le digo ¿sabe qué? el aula aquí va a ser la clase simplemente les digo que aquí va a ser la clase pero no como ni un letrero nada ¿pero qué pasa? ¿qué pasa si yo el pasadizo lo hago más a costo? ¿dónde se va a hacer más? ¿dónde va a haber mayor gente? ¿en esta zona? ¿sí o no? ustedes lo saben que aquí es la clase pero ya porque el camino en este caso se hizo más ancho y ahí ya pasa el costo ¿no? aquí es donde ustedes se van a quedar ¿no? es lo mismo que sucede con los neutrófilos como aquí el camino es más ancho ¿no? aquí comienzan a acumularse los neutrófilos ¿los neutrófilos por dónde van a la sangre? ¿por la parte central o por la parte periférica? ¿en los vasos? ¿en los neutrófilos o la parte central? los neutrófilos en la sangre normalmente van por la parte central ¿ya? entonces ¿qué va a pasar? cuando hay éxtasis ¿qué va a pasar con los neutrófilos? se van a estancar ya no van a correr y van a comenzar a irse hacia el margen por eso que se llama la margenación normalmente están corriendo pero están corriendo por el centro de vaso cuando hay mucha gente ya no van a correr por el centro sino que va a pasar se van a ir hacia el margen eso es el que se llama margenación ¿los neutrófilos vienen lentos o vienen corriendo? vienen corriendo y si vienen corriendo ¿se van a parar de manera bruta o todavía van a seguir corriendo? van a seguir corriendo entonces van a seguir rodando la segunda fase roda y después viene ya el roc fija y se llama el periodo de águil después viene la respiración y el proceso que ustedes conocen aquí yo casi al